Gente ready, tan ready como tú. Muy buenas noches y gracias por continuar con nosotros. Y hablando en nuestro segmento de moda, hay todo tipo de moda y no importa el índole que sea, simplemente es moda. Y hablaremos sobre la moda curiosa que son los tatuajes. Pero esto no son los tatuajes comunes de las personas que se realizan en los brazos, o sea en la piel, en cualquier parte de su cuerpo. Por ejemplo, hablamos de los tatuajes que son instrumentos hechos en los dientes. Este tipo de tatuaje es muy reconocido en los jóvenes japoneses y desde ahí entonces comenzaron a hacerse mucho énfasis en los Estados Unidos y en Gran Bretaña. Y es que este tipo de tatú se puede realizar precisamente por los odontólogos que están especializados para estos tipos de tatuaje. Pero la gran mayoría de las personas se sorprende por dónde es que están localizados estos tatuajes. Y es que están ubicados en los dientes donde tú prefieras utilizarlos. A continuación presentaremos las imágenes de estos tipos de tatuajes. Donde primero empezaron a usarlo esos adolescentes. Y hay que tener en cuenta que estos no se hacen directamente sobre el esmalte de los dientes originales. Porque estos los dañaría para el futuro. Se trata de diseños que se aplican sobre implantes, fundas o carillas para no comprometer el esmalte del diente. Es más, si hacen sutilmente o por la cara palatina, puede crear tendencia y ser una forma más de expresión artística corporal para la manera de cómo se crean estos tipos de tatú. El procedimiento es muy sencillo. Primero, el usuario elige el motivo que se quiere tatuar. El dentista realiza un molde del diente donde se va a aplicar. Y es sobre este material que se inspira el diseño. La colocación se realiza de la misma manera que lo haríamos con implantes, funda o carilla. Y sus cuidados también son los mismos. Esta es una práctica que debe llevarlo a cabo un odontólogo. Para que aquellas personas no se vayan a poner a inventar. Y siempre respetando el esmalte dental original. Para que su salud oral siga siendo la adecuada. Y evitar posibles enfermedades bucodentales. Si puede bajar aquí señor director. Como ustedes pueden ver en esas imágenes. Ahí estuvieron los diferentes tipos de tatu que las personas o mayormente los japoneses. Jóvenes japoneses. Y muchos otros países de Gran Bretaña han utilizado estos tipos de tatuajes para aplicarlos a sus dienas. Ahora bien, si usted quiere retirarlo puede precisamente ir a donde el mismo dentista. Y de esta manera retirase este tipo de funda o carilla de su diente. Y así poder tener su diente normal. Este costo de realizarse estos tatuajes valen entre 50 y 150 euros. Ahora la pregunta es, ¿tú te atreverías a tatuarte a tu diente? Yo no. Hasta aquí con las informaciones de moda. Modas curiosas en nuestro mundo del espectáculo de la moda, de la belleza, de la salud. Y no se muevan que seguimos con más contenido para ustedes. Gente Ready. Gente Ready. Tan ready como tú.